Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente. Ya vemos nueve, por lo menos. Un gusto estar nuevamente en este jueves, que vamos ya terminando semana, y avanzando en el tema de, con esta unidad que estamos viendo acerca de todo lo que tiene que ver con las estrategias de posicionamiento y el go-to-market y todo lo demás. Como les mencionaba ayer, esta unidad se caracteriza por hablar de temas muy estratégicos que definen la conceptualización misma del marketing, por así decirlo, porque ayudan a plantear estrategias claras acerca de cómo nosotros tenemos que ver el mercado, y cómo podemos competir en el mercado. Así es, yo espero que estén revisando ustedes toda su documentación. Espero que estén también al tanto, llevando adelante todos sus excesos laboratorios y todo lo que les pide la plataforma, y leyendo, sobre todo, porque esa es la mejor forma de aprender. Adicionalmente, pues, tengo la... me voy a darle a las personas con quien comparto estas cosas, algún fundamento teórico, algunos libros, que creo que les puede servir para ir entrando en este tema. Así que vamos a continuar el tema del go-to-market, ampliando y profundizando un poco más acerca de eso, pero hoy, esta noche, siempre bajo el mismo tema del go-to-market, vamos a hablar de la propuesta de valor y el posicionamiento. La plataforma lo menciona, y yo aquí estoy tratando de ampliar un poco más la conceptualización y buscar formas de que, sobre todo, las personas que no han estudiado marketing y que comiencen, meten en este mundo del marketing recién ahorita, vayamos tomando en consideración esta serie de aportaciones para comprender que el marketing es más que publicidad, más que vender, ¿no? Sino que el marketing es un conjunto de... es un sistema de elementos que se están integrando, anteriormente, para llenar las necesidades de un mercado específico. Entonces, dentro de esto, pues, está la estrategia de go-to-market y ahí se habla mucho de la propuesta de valor y el posicionamiento. Así que, parte de lo que... de la documentación, pues, ustedes lo pueden encontrar también en este... en estos libros de Kotler, de Ars, 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 perdón, perdón, de marketing catorceava edición y en fundamentos de mercado técnico de santes meses, han publicado en México. Están muy recientes, ya que los libros se tardan un poco en publicar, pues, son publicaciones bien recientes y que les pueden servir a ustedes si quieren entrar en la conceptualización general del marketing, no solamente de temas específicamente en digital. Así que, vamos a comenzar ahorita, ya con este tema específico. Y ayer, en la clase anterior, pues, comenzamos a tratar de desarrollar las variables que hacen posible llevar los productos o servicios a nuestros clientes. Dentro del marketing tradicional, pues, estamos hablando de la plaza, que también se conoce como distribución y que incluye esa serie de actividades que ponen a disposición el producto en el mercado metro o en el consumidor final, donde nosotros hemos vendido. Y este, ya cuando hablamos de marketing digital, se convierte en la plaza o se complementa con la conveniencia, que son aquellas acciones que le facilitan al show, pero al consumidor, satisfacer esas necesidades. Como, de una forma sencilla y práctica, nosotros le llevamos a satisfacer sus necesidades hasta la puerta de su casa, en el lugar donde lo necesite. Y todo ello utilizando medios digitales. Entonces, cuando vemos estas dos variables que actúan ya en el marketing digital, nosotros hablamos que entramos a un concepto que se desarrolló, les decía yo, a partir de por ahí, por la década de los ochenta, del siglo de los mil novecientos ochenta, por ahí, setentas, ochentas, hasta los noventas, y fue la famosa estrategia del go to market. En realidad, está muy apalancada con la variable plaza, pero también con la variable producto desde el punto de vista de la marca y el posicionamiento. Y por eso es que vamos a hablar, estamos entrando en este concepto. Y dijimos que el go to market es una estrategia de negocio, específicamente. Y eso es bien importante comprenderlo. No es simplemente acciones determinadas para llevar el go to market, sino que es una estrategia integral que busca posicionarnos en el, en los puntos de venta donde se desarrolla la acción de la compra, buscando lograr una ventaja competitiva en el momento de la compra. Y esto, les decía yo, surgió a raíz de esto que se dieron, a través del cual se logró descubrir que más del setenta por ciento de las decisiones de marca o de un producto se toman en el punto de venta. ¿Verdad? Entonces, se incidió la, la importancia de, la importancia de poder tener claro qué productos tengo que tener en el punto de venta y en qué momento. Entonces, eh, de tal suerte que puede decir que el objetivo del, del, del go to market es entregar una propuesta de valor personalizada en un segmento o canal de mercado que le permite a la empresa ganar ese mercado. Entonces, el, el día anterior, el día, el día de ayer, pues, comenzamos a hablar de este tema y dijimos que esta estrategia se construye contestando básicamente tres, tres, tres preguntas, ¿verdad? O los tres, como le llaman, los tres doble B que le dicen en inglés, ¿qué, qué productos voy a ofrecer? ¿Cómo voy a hacer llegar al mercado? ¿Y a quiénes? Es decir, ¿quiénes son mis clientes? Con estas, contestando a estas preguntas, yo armo una estrategia de go to market que me permite desarrollar a base de una propuesta de valor personalizada. Entonces, propuesta de valor y posicionamiento, son dos temas que vamos a estudiar hoy, que abarcan la respuesta de este triángulo famoso, el triángulo del go to market. Entonces, como yo, el día de ayer, estamos hablando específicamente de los canales, de la clasificación de los canales de distribución, de en qué consiste un canal de distribución, de en qué consisten los intermediarios y los diferentes tipos de intermediarios que existen, etcétera, etcétera. Todo esto lo vimos ayer. Entonces, ese tipo de estructura que yo necesito es lo que me responde a esta pregunta. Hoy vamos a hablar del qué, es decir, con qué productos, cómo lo construyo, cómo construyo o investigo este tipo de productos que necesito y de cómo desarrolla una propuesta de valor personalizada. Para ello, nos apalancamos de estos dos conceptos, propuesta de valor y posicionamiento, de los que vamos a hablar específicamente esta noche. Comencemos con lo primero. ¿Qué es una propuesta de valor? Y esto es bien importante. Yo recuerdo que en cierta ocasión le pregunté a alguien que manejaba una marca en la empresa donde yo trabajaba. Yo le decía, ¿qué es lo que marca o producto le ofrece a su consumidor? Y se quedó algo así, de como yo ahorita, rascándose la cabeza y pensando. Y bien interesante, porque era muy bueno montando promociones, hablando un montón de cosas, creando un montón de cosas, pero no estaba clara de qué es lo que ofrecía a un cliente. Entonces, el momento que yo logro identificar qué es lo que le ofrezco a un cliente y se lo culo, me va a ser diferente al resto de competidores. Y eso cambia con mente mi panorama. Un ejemplo de ello es Disney. ¿Cuál es la propuesta de valor de Disney? Se dice que Walt Disney creó sus parques temáticos. Primero comenzó con Disneyland, allá en California, y después Disney World, allá en Orlando. Pero se dice que él comenzó a pensar en una idea de parques versiones, a partir de que cuando llevaba a sus hijos a pasear a los parques, se encontraba que estaban sucios, desordenados, malolientes, con los juegos mecánicos arruinados, con comida mala, etc. Entonces, él comenzó a pensar qué pasaría si yo comienzo a trabajar en entregarle a la gente una propuesta de valor distinto, a partir de los personajes que él ya había creado, porque él ya era un exitoso empresario en temas de películas. Ya había creado a Mickey Mouse y a todo lo demás. Ah, ahorita sí, correcto, ya hay Disney en Francia también. Bien, pero ¿qué es lo que Disney entrega en realidad? ¿Cuál es su propuesta de valor? La propuesta de valor de ellos es que entregan una experiencia de magia. Para los que han tenido la oportunidad de visitar Disney, ustedes entran ahí y sienten que de verdad entran en el cuento. O sea, ellos venden una fantasía. Y la venden tan bien, que en cierto momento yo estuve en un seminario de gente de Disney que vino a darnos... Acerca del servicio de cliente al estilo Disney. Y ellos hablaban de que han hecho estudios de que de cada 10 personas que cuando niños van a Disney, cuando son grandes regresan bien con sus hijos. Es decir, el 60% de las personas que están yendo a Disney han sido personas adultas que los llevaron cuando eran niños. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que vive en un momento, así como lo dice Janet, y en realidad vive fantasía. En realidad usted vive una magia completa ahí. Ahora no es barato, ya dice. Cada entrada, por lo menos hace unos años, andaba por cada parque, por cada entrada, más de 100 dólares. Pero, ¿en qué consiste ese llegar a eso, a esa propuesta de valor? Ellos se comprometen con esa propuesta de valor y así lo venden. Y si satisfacen a un consumidor, que su consumidor mete a sus niños, pues, ellos saben que cuando ese niño sea adulto, lo más seguro, 6 de cada 10 regresan con sus hijos. Y ustedes ven el éxito de ellos a nivel global, a nivel mundial. Entonces, en resumidas cuentas, el concepto de propuesta de valor que da Kotler y Armstrong, perdón, dice que es un conjunto de beneficios que una marca, yo aquí le llamaría también una empresa, le promete entregarle a sus consumidores para satisfacer una necesidad. Y en pocas palabras, la propuesta de valor va a responder a una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué debería yo comprar esta marca y no otra? ¿Cuál es la diferencia? Que también yo comunique esa propuesta de valor y se la brinde, ahí está el éxito de mi negocio o de mi marca. Ahora bien, yo, uno de los ejemplos que más termino poniendo siempre y no me canso, es, y por eso yo les insisto, y en esta, los que van, los que nunca habían estudiado marketing, y se van a dar cuenta de esta máxima en marketing, las personas no compran productos, compran marcas. Y les voy a poner un producto que se van a reír para que les diga para lo que sirve. No saben todo para lo que sirve, pero... El papel higiénico. ¿Cómo agregar una propuesta de valor a un producto tan básico como el papel higiénico? Ahora, vino alguien, cabezón allá en un lado de las actitudes, y pensó, yo me voy a distinguir de cualquier papel higiénico, voy a ser diferente, y yo voy a entregar ternura y suavidad, y lo hago a través de un mensaje concreto, a través de un perrito, y comienza y saca a las famosas mascotas, la famosa mascota... Y yo estuve en esa transición, porque antes Scott, el líder en todo Centroamérica, era un producto que se llamaba Delsi, que también se fabricaba aquí. Y si ustedes comparan los precios de Scott versus el resto, andan por 15, 20% más, y cualquiera diría, yo me llevo este, porque... Sí, 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 para lo que sirve, dice el... Pero en la práctica, ese mensaje de esa suavidad, de ese dichoso perrito, hizo la diferencia que ganara, que obtuviera el posicionamiento del mercado, de un liderazgo casi total del mercado. Por lo menos hasta que yo me di cuenta, de cada 10 personas, 7 estaban comprando Scott, en el país, en este país. Entonces, eso quiere decir que la gente se hace la pregunta, ¿por qué debería de comprar yo esta marca? Y no otra si sirve para eso. Por el posicionar, por la propuesta de valor que se está entregando. Entonces, una de las debilidades más claras, y aquí quiero hablar a los futuros emprendedores, o emprendedores actuales, una de las debilidades más graves de cualquier emprendedor, es no generar marca. Una vez vino un consultor tico, y lo entrevistaron en la televisión, y estaba hablando, y él decía, el producto salvadoreño es buenísimo. Si vamos a hablar del producto hecho amado, de la ropa, los artesanos, es decir, las personas, pero ¿saben cuál es el problema que tienen ustedes los salvadoreños? Se sintió feo, pero era cierto, pero un tico, que lo decía, ustedes no generan marca. Aquí lo que necesitamos es que el empresario, el emprendedor comienza a generar sus propias marcas, y a invertir en esa marca. En ofrecer esa propuesta de valor asociada a esa marca, para satisfacer una necesidad que haga la agencia, no solamente con los competidores locales, sino con los extranjeros, que si vienen bien preparados con este montón de técnicas, ¿verdad? Y tienen un montón de cabezones en otras latitudes, pensando propuestas de valor, y desarrollándolas. Entonces, el entender y comprender esto es lo que hace la esencia del marketing. Y vuelvo a insistir, muchos pensamos, todavía cuando comenzamos nuestro proyecto, que el marketing era simplemente hacer publicidad. Pero yo puedo estar haciendo un montón de publicidad, pero si no logro, que ese conjunto de beneficios, que esa marca promete, se lo entrego a los consumidores, satisfaciendo una necesidad, no vinculo esa marca con mis necesidades. Simplemente es un producto genérico cualquiera. Por otro lado, aquí les tengo algunos ejemplos de propuestas de valor. La mayoría son de ejemplos, pero vamos a hablar de un par de propuestas de valor locales. Primera propuesta, en el caso de los carros, para los automóviles, se dice que MW tiene uno de los automóviles más seguros del mundo. MW tiene, de hecho, dicen que la princesa Diana iba en uno de esos vehículos más seguros, y se dice que son los vehículos la pobre. Pero eso es lo que venden ellos, seguridad. Ferrari. Quien anda en Ferrari, o es presidente, o fue presidente, o tiene estatus, y tiene dinero, ¿no? Pero ¿qué brinda Toyota? Un carro económico. ¿Verdad? Es un carro que, que sabe usted que no lo deja, que es fiel, etcétera, etcétera. Pero eso brinda Toyota, la calidad, y la economía, el rendimiento. Más sobre todo, y que viene, a ver cómo va a llegar la gasolina. Y si hablamos del famoso Toyota Hilux, ese gran picachón, ellos transmiten fuerza. Es más, ellos tenían una, una, una subpublicidad hace muchos años, que decía, eh, Toyota Hilux, no lo maneje, maltrate, lo decían ellos. Ese es un ejemplo de propuesta, de valor, que están reflejadas, en esta, en este tipo de industria. Ahora bien, el tema aquí es, cómo, lo que yo trato de comunicar, como propuesta de valor, se cumple de verdad. Porque si usted genera, una propuesta de valor, que no cumple, y frustra al consumidor, entonces, se arruina, completamente, todo el mensaje, que uno pudiera estar dando. Otro ejemplo, de propuesta de valor, en el caso de restaurantes. Hay restaurantes, que brindan economía, y hay mucho, o sea, comer bien, por poco dinero. Hay otros, que quieren brindarle estatus. Se va, y entra a almorzar, a la hacienda real, y lleva a la novia, a los que son solteros aquí, o a su cita, pues, claro, la va a llevar un año, porque puede ser el sueldo del MEDGA, una vez al año, pero usted sabe, que entra ahí, es un estatus total, del momento, que lo reciben, etc. Hay otro restaurante, que a mí me gusta, y yo siento que, tiene una buena acción, precio, calidad, y es, clavo y canela, por ejemplo. Un precio no tan elevado, y buena calidad. Es una propuesta más de valor, una propuesta intermedia. Y así, podemos estar hablando, de diferentes propuestas de valor. Y usted me puede decir, ¿qué es lo que usted le ofrece, al cliente? Llenarle la barriga. Si es así, cualquiera se lo llena, hasta el común choriba. Y se lo llena. Le jinta el hambre. Pero, es diferente, si los mismos frijoles, o si el mismo hot dog, por ejemplo, si el mismo hot dog, se lo va a comer a las alitas, ¿cómo se llama ese hot dog, que venden en las alitas? Yo no, alitas, han ido ustedes ahí. Bueno, no, bueno, el mismo hot dog puede ser, el del choribur, pero ahí le va a costar cuatro bolas. Pero ya se siente, que está en las alitas. Y a veces, como que trae menos, porque solo un queso, le ponen encima. Y el, Mr. Chori, sí que le dan por un montón de cosas. Entonces, ahí está la diferencia. Uno no tiene claro, cuál va a ser mi propuesta de valor, hacia los consumidores, es bien difícil, comunicarlo, y sobre todo, posicionarme. Ya lo vamos a ver más adelante. Y lo último, en el caso de supermercados. Usted ve que ahí Walmart le pasa vendiendo los precios, buenos precios siempre, etcétera, etcétera. ofrece su propuesta de valor. Bueno, la mejor forma de compararlo, es ir a verla. Pero también Selectos tiene una propuesta de valor que dice, tener buenas variedades de productos, a buenos precios. Es decir, no soy caro, pero tengo una gran variedad de productos, y te ofrezco experiencia de compra. Prismar ofrece buena relación cantidad-precio, porque me dice, es cierto, encontrar un poco más barato el producto, pero tenés que comprarme un montón, ¿verdad? Y usted ve en los paquetones, porque ponen de jabones, las comidas de chuchón en las grandes bolsotas, los paquetes de papel higiénico son grandotes, aunque ya hay en los otros supermercados también. Y eso es lo que trata de vender precios, ¿verdad? Que con esa membresina tiene derecho a un descuento adicional, pero con suficiente cantidad de producto. Entonces el producto compensa el precio. Eso es lo que tratan de vender ellos. Entonces son ejemplos, aquí son ejemplos de propuestas de valor, pero hay otras propuestas de valor. Por ejemplo, que ofrece, aquí es una empresa local, por ejemplo, The Coffee Cup, que ofrece una experiencia, una experiencia, pasarla bien, un buen café, 100% salvadoreño. Y es bien interesante, porque una vez los estuvieron entrevistando a los señores, a los propietarios de The Coffee Cup, y yo decía, y le preguntaba ahí, por cierto, los entrevistaron ahí en Pencho y ahí, y le preguntaban, bueno, ¿y por qué le pusieron la taza? ¿Por qué le pusieron el nombre en inglés? Porque mucha gente cree que es norteamericana la cadena. ¿Y por qué se lo pusieron en inglés? Porque se lo hubiera puesto en español, en salvadoreño, nadie ha llegado. Y es cierto, los salvadoreños son bien marqueros en ese sentido, cuando algo tiene nombre, algo gringuito, nos gusta, nos atrae, pero ellos tratan de brindar esa experiencia en sus, de un café salvadoreño, 100% salvadoreño, a un precio razonable. Esa es la idea de la propuesta de valor. Y así pueden haber otras industrias, otras empresas, que se han logrado posicionar, la mente de los consumidores, a través de darle una verdadera propuesta de valor. ¿Preguntas? ¿No? Claro, reto para todos los emprendedores, o gente que está dirigiendo empresas, busquemos entender qué le vamos a comunicar a nuestros clientes, que nos permita diferenciarnos de la competencia. Está corto. El apoyo campreste es bien interesante, porque tiene una gran competencia, un gran competidor, muy fuerte. Entonces, ellos están tratando de dar una gran calidad, pienso yo, a un buen precio también, porque generalmente están compitiendo a precios, y están hablando también de la historia, y todo lo demás. Ellos estaban muy posicionados, hasta hace muchos años, hasta hace varios salarios en Oriente. Allá, ya casi no miraban camperos, solo campestres. Y un tiempo para acá, era unos cinco o seis años, entraron con todo de San Salvador, y no les está yendo mal. Pero, otro ejemplo, en el caso de las farmacias, por ejemplo, van a San Nicolás, y les tratan de ofrecer variedad, ¿verdad? Precios accesibles, pero también, la experiencia de una compra rápida y fácil, a través de múltiples, ¿verdad? Y así lo están haciendo varias farmacias. Entonces, el tema es, ¿cómo es que voy a buscar, entender, qué propuesta de valor es la que van a valorar, valga la redundancia, a mis clientes con respecto a la competencia? ¿Por qué? Es preguntarse, ¿por qué voy a comprar esta marca? Y no otra. Carla, parece que quiere compartirnos, Carlita. Sí, cuando estaba diciendo eso de las farmacias, me recordé de que, por ejemplo, acá en San Miguel, digamos que la más famosa es la farmacia La Buena. Correcto. Y tiene como su eslogan, que es la más barata, pero ya al comparar los precios con las otras farmacias, no es así, pero esa es la estrategia que ellos manejan, y digamos que es lo que les ha dado resultado, aunque no sea cierto. Tienen una cantidad de puntos de venta. Yo soy amigo de uno de los dueños, que hemos estado hablando de algunas asesorías en ellos, y ¿cuál es el punto cuando la persona se da cuenta de que la propuesta de valor es? Es complicado. Pues como dice usted, Carlita, si yo me doy cuenta, que otro está más barato, y yo estoy diciendo que estoy barato, es complicado. Entonces, a veces, apalancarse en una propuesta de valor, solo con el precio, es bien, pero súper, súper peligroso. ¿Por qué? Porque siempre puede venir otro más barato. ¿Verdad? Siempre. Siempre puede haber alguien más barato. Entonces, hay que buscar esa propuesta de valor, que sea sostenible en el tiempo, que sea verdadera, y que vaya muy dado a lo que yo quiero comunicar. Excelente, Carlita, gracias. Sí, es cierto, y son bonitas las tiendas. De hecho, he ido a ver varias, ahí en la Rusper, tienen varias, tienen 32, ¿verdad? He ido allí, he ido incluso a las otras de ellos, estuve dando un curso de mercadeo en punto de venta, en Merchandais, y nace ya varios años, y ahorita han entrado a San Salvador. Entonces, este, y hace, hace como unos cuatro o cinco años, entraron a San Salvador, y ahí están. Pero, el, el, la cuestión aquí está, ¿cómo que esa propuesta de valor sea sostenible? De tal suerte que las personas la vean real, y pueda yo mantener. ¿Verdad? Gracias por su participación. Ahora bien, ¿cómo se logra comunicar la propuesta de valor a los consumidores? Porque en muchas circunstancias, las compañías hacen como, como quien decía eso, ¿se acuerdan de aquel meme, o de aquella grabación famosa? ¿Y por qué no habló? Pues amor, si yo sabía que tenía lo mejor, ¿por qué no lo dijo? ¿Cómo comunico esa propuesta de valor a mis consumidores? La clave para comunicar una propuesta de valor está en este concepto, que es súper importante, y es el posicionamiento. El posicionamiento de marca es la herramienta más estratégica, digamos, cuando digo estratégica, es porque se genera con el transcurso del tiempo, que me ayuda, y me permite comunicarle la propuesta de valor, a todos mis consumidores. ¿Y qué es el posicionamiento? Santos Meses dice que es el posicionamiento, es el lugar que ocupa un producto o marca, dependiendo de las percepciones que los consumidores tienen, en relación con otros productos, que satisfacen la misma necesidad. Y vamos con lo mismo de, el mismo, vamos a regresar al ejemplo dichoso del guapiénico, perdónenme que les hable de eso, pero es un producto tan básico, ¿qué lugar tiene la marca Scott versus el resto de las percepciones de los consumidores, con relación a otros propios exigentes? Eso es el posicionamiento. Ese posicionamiento también puede determinarse por las preferencias que establecen los jugadores, en el momento que eligen el producto. Esas preferencias, ¿por qué Coca-Cola y no Pepsi? Esa es una pregunta que habría que hacerse, porque sin querer usted viene, déme una Coca y así nomás, déme una Pepsi. o allá en Oriente, ¿verdad, Carlita? Porque la perlita, no cristal, hablando de agua, allá la perlita. O el posicionamiento que tiene Carlita, ya hablando de Oriente, este, por ejemplo, Carlita Lorena, la cafetería, sombra, los que en Oriente no saben, bien bueno se come ahí, ¿verdad, Carlita? Son panaderías, sí. Panadería. Es como el elemento tradicional. Pero hay otra, que es más antigua, que se llama la India. Ah, yo con la famosa Lorena, y la famosa Lorena la comparo con panadería El Rosario, para los que no han tenido la bendición de atravesar el EMPA. Ah, pues cuando ustedes van a Lorena, pues como estamos hablando del Rosario aquí nosotros, o la Bambam para los santanecos. Entonces, ese es ese posicionamiento, que te dice, y que ese producto marca qué percepción tiene en el consumidor. Y esto es tan duro, es tan grave, que pueden destruir completamente un producto. Yo digo que con las redes sociales es peor, y pueden levantarlo, aunque no sea tan bueno, pero si la percepción del consumidor es buena, se maneja, y logra grandes posicionamientos, o destruirlo completamente. Por esa percepción que las personas tienen. Por eso es que, cuando yo ofrezco una apuesta de valor, lo trato de comunicar, para buscar un posicionamiento de marca, tengo que, que los consumidores tienen que percibir, lo que yo les estoy diciendo, que les estoy dando. Fíjense que hace muchos años, ustedes no habían nacido, seguro, pero si les pregunten a sus papás, o a sus abuelitos, les van a hablar de un famoso jabón que existió para bañarse, y era el jabón salvavidas. El jabón salvavidas, era un buen jabón, pues, y no era barato, pero alguien, no sé quién, porque yo estaba cipote, imagínese cuánto fue eso, que yo estaba cipote. Entonces, no, no soy tan viejo, ni tanto, pero, pero estaba cipote cuando estaba el famoso jabón salvavidas, y él dijo, que ese era el jabón con que bañaban los chuchos, y en esa época, los perros, y en esa época, el concepto de mascota, no era como el de hoy, pues, de hoy, el perrito llega cerca de la familia, tiene su cama, el perrito, los perritos de nosotros, aquí tienen sus camas, sus televisores, tienen Facebook, tienen un montón de cosas, los chuchos ahora, en aquella época, no, tienen su comercial, o en las épocas, comían las tortillas que uno iba tirando, y cosas así, entonces, cuando la gente decía, este es un jabón, famoso jabón salvavidas, pregúntale a sus papás, con el que se vayan los chuchos, la gente lo dejó de usar, porque la gente, como tenía un gran olorazo, en un lado de su particular, que huele a salvavidas, ese es el jabón de chuchos, y la gente se sentía hasta rara, fue tanto el impacto, que ese jabón se dejó de usar, y le tuvieron que cambiar marca, no le puedo decir, no debo decirlo, pero, este, y hoy, eso es un jabón exitoso, tuvieron que cambiar la marca, y sacarlo del mismo tiempo, porque la percepción del consumidor, es tan dura, que puede ser, completamente castigadora, o puede ser, también puede ser, premiadora, de algo, entonces, ¿cómo es que un consumidor, establece las preferencias, para elegir un producto, u otro? Ese es el posicionamiento, y la propuesta de valor, utiliza el posicionamiento, para, y digo, y el, y las empresas, los mercados, tecnólogos, los marqueteros, tenemos que utilizar, el posicionamiento, para comunicar, esa empresa de valor, hay seis, seis acciones, que tenemos que realizar, para posicionar, un producto, o marketing, este es marketing puro, independientemente, de que lo hagan, un lado, o en otro, estas seis acciones, son importantes, porque, en el momento, en que nosotros, entramos, al mercado, con cualquier producto, si no logramos, que las personas, perciban, esa propuesta de valor, pueden ocurrir, varias cosas, pero, por lo menos, una de ellas, son la primera, es, subvalorizar, mi producto, siendo más valioso, de lo que, de lo que la gente, lo percibe, incluso nosotros mismos, otro es, sobrevalorar, un producto, nosotros pensamos, que el producto, es de una gran calidad, no lo tiene, verdad, y el otro, y el otro punto, que también, puede ocurrir, es que, como resultado, de las dos cosas, se estén perdiendo, ventas, ¿por qué? porque, en un momento determinado, el consumidor, si lo sobrevalora, y a la última hora, llega a reconocer, que tiene esa calidad, pierde, su dificultad en el mercado, y, y si lo subvaloro, lo que va a ocurrir, es que no estoy logrando, alcanzar la venta, o el potencial, que puede tener, entonces, es difícil, no llegar, a tener un verdadero, posicionamiento, y a no comunicar bien, mi propuesta de valor, hay ejemplos, bien claros, alguien me decía, ejemplo, me decía, tú vas a, a Estados Unidos, y tú vas a encontrar, que, Little Caesar, por eso, una pizza, que se vende mucho acá, está posicionada, como una, una, una pizza, bastante, premium, por así decirlo, en Estados Unidos, sin embargo, aquí no es que sea, de las más baratas, pero tampoco, está posicionada, como una buenísima pizza, y hay otras pizzas, que no, por ejemplo, hay una pizza, que a mí me encantaba, aquí, hace muchos años también, pero la pizza, aún todavía la busco, creo que uno o dos, han quedado, igual que la nova, entonces, me gustaba por la calidad, y todo lo demás, pero, ese, vinieron, las pizzas, internacionales, ya un poco, con posicionamiento, y con una estrategia, bien definida, de servicio al cliente, y todo lo demás, que acompañaban, todo el producto, prácticamente, a la barrera del mercado, y por lo menos, en San Salvador, te recuerdo que había, dos o doce, quizás, quizás, de esa pizza, ¿cómo se llama la idea? esta pizza, boom, y hoy solo, creo que hay una, y por dos manos, creo que, es rico, de vez en cuando voy, porque, pero, es bien difícil, encontrarlos, y así hay otros casos, si, si las, si las empresas, no se preocupan, por lograr, ese posicionamiento, y esa propuesta de valor, ocurre en ese tipo de cosas, otro caso, muy, muy, tremendo, fue el caso de, de, de varias cadenas, de supermercados, que existían, en nuestro país, que, que eran muy buenas, pero, que al entrar Walmart, con esa, arrasando, con sus precios bajos, logró, casi que arrasarlas, a todas, solamente una, sucedió todavía, aprendió a posicionarse, en el mercado, y fíjate, en el caso de Super Select, su posicionamiento, esa experiencia de compra, somos tan salvadoreños, como tú, que te entendemos, y te damos un buen precio, ese es el, el mensaje de ellos, que tratan de mantener, y vinieron, nosotros, te hicieron, que eran, diciendo, que eran los más baratos, pero, aparentemente, eso no, pero, a tal grado, que no, solo aquí en El Salvador, no son líderes del mercado, en el resto de países, Costa Rica, y, y Guatemala, son líderes absolutos, por eso, es que han decidido, aparentemente, dicen, que van a vender, sus acciones aquí, en Ecuador, y, aparentemente, se retiran, no van a quedar, con una marca pequeña, porque, definitivamente, han entendido, que, este, el posicionamiento, que Selectos tuvo, o ha tenido, ha sido, tal, de la producción, y tal mercado, a pesar de, de lo monstruoso que son, porque cualquiera diría, yo recuerdo, que una vez, estaban entrevistando, a don Paco Calleja, y decía, y usted, que es así, que los competidores, los competidores que tienen, no, no le hacen nada, o les digo, eh, eh, sus competidores, son de respeto, es cuestión de decir, vengan aquí, me doy duro con ustedes, y que pueden hablar de Walmart, pues, es el, es el Superman Taylor, o el detallista, que más factura en el mundo, a nivel, a nivel global, tienen un salto en el espacio, que pueden estar enviando su información, y sus ventas, y pueden estar viendo, cuánto vendió la defensa, o el Walmart de esa, vamos a ver esos datos, que me compraron, con un día de, 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 de atraso, conectado a todo su sistema, vía satélite, y todo, imagínense, o sea, no, no estamos hablando de esas pequeñas, pero, la clave está, y que hizo, que hizo Selecto, que lo hicieron los demás, lograr transmitir esa propuesta, y lograr ese posicionamiento, y así hay otros, pues, pueden ver el caso de Hugo, Hugo es una marca, que, que se posicionó, siendo 100% salvadoreño, en un segmento eminentemente, digital, cuando, bien pocos, porque eso fue antes de la pandemia, cuando bien pocos, apostaban a eso, y logró posicionarse tanto, que, que, que logró una marca, eh, diferente, y abrió en diferentes unidades de negocio, ya no solo fue, tema de Hugo, simplemente de comida, sino que hubo otra serie de, de, de servicios adicionales, que también puede ser entregado, entonces, qué acciones podemos desarrollar, para opcionar un producto, veamos, la primera, la primera, es que, si yo quiero posicionar mi producto, una de las cosas que puedo hacer, no quiere decir que, que pueda ser una u otra, no son excluyentes, puedo hacer, puedo complementar, pero yo puedo, impulsar las características de, ejemplo, precio, aunque ya les digo, es un riesgo, pero muchos lo hacen, la economía, es otro ejemplo, la duración, y hoy, un tema muy de moda, es la sustentabilidad, y esto, hoy, cada vez, eh, las personas estamos, teniendo más conciencia, de lo grave, que es el tema, de la sustentabilidad, del medio ambiente, o sea, todo ese tema de, yo no sé si sabían ustedes, se dice que, ahí, y estaba viendo unos reportajes, acerca de la contaminación, se dice que hay un, una isla, completamente, de basuras plásticas, flotando, a un costado, muy cerca, de Terrobatán, hay en Honduras, casi una isla, de puro plástico, alguien me decía, hace ya muchos años, el plástico se tarda, se ha comprobado, que puede tardar, hasta 400 años, en degradarse, entonces, hay empresas, que ya están, reconvirtiendo, toda su infraestructura, en, en, en material, sustentable, y vendiendo eso, como una, característica, importante del producto, como para decir, mira, estando, la oportunidad, de tener un producto, 100% sustentable, y ayudarse al medio ambiente, entonces, esa conciencia, sobre todo, en ustedes jóvenes, los milenios, está más, que en nosotros los viejos, donde todavía sentíamos, que el agua abundaba, que no se iba tanto, como se está yendo, como se va hoy, donde sentíamos, que todavía, en aquellos años, han estado sin puentes, ni carros, todo el mundo, entonces, la gasolina era barata, pero todo el mundo, quiere tener sus carros, carros, sus puentes, cualquier cosa, ya ni cabemos, aquí no tenemos que comer, pero si tenemos, un montón de carros, ya ni las placas, hasta se acabaron las placas, le están poniendo letras, ¿por qué? porque ya ese tema, de verdad, que todo el mundo, anda buscando, pero no nos ponemos, a pensar, en la sustentabilidad, y como el medio ambiente, ahora, lo bueno de esto, y es una parte buena, es que ya, la sustentabilidad, vende, y logro posicionarme, hace muchos años, perdónenme que le hable, de hace muchos años, pero, estoy hablando, de mi experiencia, cuando generé, mi tesis, de pregrado, cuando saqué, la licenciatura, yo hice una tesis, me la quería llevar, de chivazo, no sabía, en lo que me metía, ya no voy a hacer, una tesis cualquiera, voy a hacer una tesis, que sirve, y me fui a meter, con unos, recién acababa la guerra, con unos productores, de, de, de alisas orgánicas, que estaban, en la cooperativa, los planes, en Chalatenango, no sé quiénes son, de Chalatenango, allá, pero entre pinos, arriba, entre pinos, todo eso, Miramundo, todo eso, donde está, uno toca el cielo, y es un clima sabroso, que en este momento, que está haciendo calor, quisiéramos estar allá, están bonitos los paisajes, y en ese momento, todavía, esa calle no estaba hecha, hoy usted va, a Miramundo, y es por lo menos, en la calle, de Semena, en esa época, no, nada de eso, y en invierno, no se podía subir, solo en caballo, muy largo, en esos camiones, de 4x4, pero, hicimos una tesis, para una cooperativa, que producía, hortalizas orgánicas, este, rábanos, fresas, también, repollos, lechugas, cebollines, y los, y los empacaban, los fabricaban, y los exportaban, su mayor mercado, eran casi, era una cooperativa, de 12 familias, me parece, por ahí tengo el documento, en aquella época, y este, y les decía yo, verdad, y, que es un producto orgánico, para el que no lo, lo sabe, porque eso fue lo primero, entender que era un producto orgánico, pues, para su información, un producto orgánico, es aquel, aquel, aquel alimento, generado, a partir de la agricultura, que no lleva, pesticidas químicos, verdad, se ha comprobado, que, probablemente, los pesticidas químicos, puedan tener relación, con una epidemia, hubieron hace unos años, de, de, insuficiencia renal, verdad, y, este, y otra serie de cosas, que hacen daño, pues, todas esas cosas, que le echan a las, a las plantaciones, para que, para matar los animales, y que las plantas crezcan, todos son químicos, pues, pesticidas, abonos, todas esas cosas, son químicas, entonces, este, este, este producto, no, es generado, a través de, abono eminentemente orgánico, que son desperdicios, de, de, de animales, generalmente, de ese, no, verdad, de vacas, y todo, que se, hacen las, compostas, le llaman, donde se genera el abono, y ese abono, y los, las plagas, las combaten, con otros, con los enemigos naturales, por ejemplo, los sapos, para los insectos, y cierto tipo de moscas, para los gusanos, etcétera, bien, ellos no tienen, una gran, ya ni me acuerdo, pero, el punto es que, para lograr un producto orgánico, se necesita una certificación, no hace por así, y ellos tenían la certificación, de la, de, de Estados Unidos, como para empacar los productos, y venderlos, y exportarlos, la pregunta, ¿por qué no se vende aquí, en los supermercados? ¿Y por qué nosotros, no podemos comer, ya que se quise, aquí nomás se hacían, así decirlo, o se cultivaban, ahí nomás en chalate, ¿por qué los cheles chalatecos, le van a vender a los cheles gringos, y no a nosotros, le gritan aquí abajo, y la pregunta, la respuesta era bien sencilla, ¿por qué no lo pagan? ¿no es? La segura, no, no lo pagan, ¿y por qué no lo pagan? Porque, pues, el producto tiene que ser más caro, y la gente no está consciente, del valor, de un producto, y entonces, les hicimos un, un proyecto, de, de mercadeo, en realidad, yo no sabía mucho de mercadeo, pero, se les hizo un proyecto, de, de comercial, para desarrollar el producto, en los supermercados locales, buscando la sensibilidad, en la gran barrera, de esos años, era esto, que la gente, no le paraba bola, cosa que hoy sí, ya se le está parando bola, entonces, esta es una forma, de posicionar un producto, impulsando las características, y una de ellas, es la sustentabilidad, otra, otra forma, de hacerlo, es impulsar los beneficios, o los problemas, en esta es la característica, en esto, en el segundo, los beneficios, o los problemas, que solucionan, esa es otra forma, de posicionar el producto, por ejemplo, las pastas de dientes, tratan de, de, de reflejar, de buscar, posicionar, el problema, que le soluciona, pues, con más caries, que da un buen aliento, etcétera, etcétera, o sea, había por ahí, una pasta de dientes, no sé qué, cómo se venderá ahorita, la famosa, close up, que era el famoso, beso close up, te puedes ver el novio, y nunca vas ni corriendo, porque estás lavando, ese es el que trataron, ellos de posicionar, mientras que colgate, este, se posiciona más, como una, una paciente, eh, recomendada, por los vectores, ustedes ven que siempre sale, uno de un solo, en la bacha, y todo lo demás, tratando de recuperar, otro, otra cuestión, eh, otro ejemplo, es el ejemplo de las, de las compañías telefónicas, que ellos, eh, difícilmente podemos decir, que tratan de impulsar, como beneficio, solucionarle un servicio al cliente, va, pero si tratan de decirte, somos la de mayor cobertura, los que tenemos más velocidad, estamos tratando de darte un buen servicio, eso es lo que tratan de ver, ahora, el problema es cuando no se cumple, y ya si se le cae a cada rato, si le están cobrando, lo que no es, o si va a un lugar, donde no pega la señal, ya está, echándole bendiciones, a la famosa telefónica, entonces, es bien complicado, si, no busco posicionar, eh, de verdad, lo que yo estoy ofreciendo, otra forma es, impulsar ocasiones de uso, verdad, por ejemplo, la constancia, con la cerveza, y con la fílse, fílse, no es cosa de ché, siempre que estás concheros, ¿ya? échate la, la amarga, es lo que ustedes están diciendo, están impulsando ocasiones de uso, y así buscan posicionar, un producto amargo, las sodas, eso es tratando de compartir felicidad, y ustedes ven ahí Coca-Cola, todos sus mensajes, que estás alegre, etcétera, etcétera, y, y hablábamos, por ejemplo, las funerarias, y los servicios estos, de, de, de cementerios, y todo, en muchas ocasiones, buscan posicionarte, con solidaridad, en los momentos, apoyo, en momentos de dolor, estamos contigo, etcétera, etcétera, pero así hay diferentes, diferentes, este, manera de buscar posicionar, mi marca, mi producto, otra forma de hacerlo, también es, si yo busco, enfocarme en mis usuarios, métricos, es decir, lo identifico, y para esto tengo que conocer, cuál es mi mercado, identifico mi mercado, lo conozco bien, lo entiendo, y busco resaltar, las características del producto, pero a la luz, a la luz, de las características, de las personas, que lo usan, y así los, un ejemplo, son los suntuarios, o sea, los artículos suntuarios, Rolex, ya se sabe, que es un reloj carísimo, que no lo anda cualquiera, entonces, yo voy a buscar, agarrar y amarrar, los mensajes, de posicionamiento, a personas famosas, que anden los roles, cuando, cuando Adidas, quería posicionarse, hace ya muchos años, hace ya varios años, quería posicionarse, en el mercado, como una marca buena, de zapatos deportivos, agarró al finado, Maradona, y Maradona, estaba en sus mejores años, donde ese bicho, pelusa, se movía por todos lados, en las canchas, y nadie lo detenía, y él salía a Maradona, con su maletín, y sus zapatos adidas, entonces ya, todos los impotentes, de la época, no tener un Adidas, para andar con Maradona, entonces, yo me enfoco, en esos usuarios metal, como para buscar, una actitud aspiracional, para ser como esa persona, porque los humanos, somos así, entonces artistas, tienen incluso, sus propias líneas, de producto, para tratar de, de posicionar, esa línea de productos, a raíz de lo que ellos hacen, entonces, hay, 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 relación muy estrecha, entre este tipo de, de estrategia, de posicionamiento, con, los productos, que se están haciendo, y si ustedes ven, la ropa, está muy orientada, son las famosas, la moda, está muy orientada, a personas famosas, eh, la, los zapatos, igual, eh, prendas, como relojes, lociones, accesorios, etcétera, etcétera, está muy, muy relacionado, a eso, porque es la manera, en que, por, por, por imitación, o por aspiración, los consumidores, pretenden llegar a eso, había, hay, hay un, hay una, hay un jabón, no recuerdo el nombre, que buscaba decir, que era el jabón, de las estrellas de cine, y entonces, acaban las estrellas de cine, bañándose, con lavándose la cara, con ese jabón, pero, esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Mi usuario meta, lógicamente, si yo, emprendedor, que voy comenzando, difícilmente, voy a traer a Jailo, para que me ayude, a posicionar un jabón, ¿verdad? Pero puedo buscar alternativas, para posicionar mi producto, conocí a unos, emprendedores, que, hacían, jabones orgánicos, productos orgánicos, champú, y jabones, ¿cuál es la característica, de este producto? Primero, que está hecho sin químico, igual que, igual que en la agricultura, esto está hecho sin químico, y por lo tanto, ¿sabían ustedes la cantidad, de contaminación, que uno deja ahí, cuando se está bañando, para comenzar, el agua, pues la desperdicia, porque está con la duda, de Chavier, que botando ahí el agua, segundo, porque es difícilmente reciclable, esa agua, por la cantidad de químicos, que llevan los champús, y los jabones, y todo lo demás que usan, es el mayor contaminante, del mundo, todo, a diario, pero la idea de eso, era, brindar un producto, que fuera, tan orgánico, aparte de que no le, no lo dejara más pelón, a uno de lo que ya es, por cuestiones de lo tanto químico, que tiene, sino que aparte de eso, la misma, el mismo agua que sale de ahí, no contaminaba, este, las aguas residuales, y, y eso, era un mensaje, que yo les decía a ellos, cómo transmitir este mensaje, para, para poderlo hacer, porque eran productos, que no eran baratos, era un botecito así, de champú, que me costó cinco bolas, de más, no era en suelda, no era en suelda, pero la noche vale como siete, esa era chiquita, de cinco bolitas, y bien rico, muy rico, y hecho de productos eminentemente naturales, entonces, el, el, el punto aquí es entender, quién podría ser mi usuario meta, y buscar que el resto de consumidores, activamente, busque, ese, ese tipo de, de producto para, para posicionar, lo siguiente, es, realizando comparaciones con otros productos, la publicidad comparativa, en un país, no está del todo, permitida en nuestro país, y no está permitida, no tanto por ley, sino que, como es una autorregulación, que hacen aquí las empresas, de que yo no voy a agarrar, el producto este, con este, y lo voy a estar comparando, se han visto el, pero con el café, entregándose duro en la tele, en Estados Unidos, eso sí es normal, allá la Coca-Cola, y la fe, se dan duro, y, y ustedes las ven las dos, y se comparan, entonces, pero, sí puedo hacer, publicidad comparativa, de forma genérica, buscando la superioridad de marca, versus otros, cuando se estaba, se estaba, se estaba buscando la impulsación, del, del pañal desechable, uno de los, de los problemas más graves, del pañal desechable, de esos primeros años, era, la, sección, de que la mamá, tiene que estar lavando siempre, cuando hoy, la futura mamá, nadie quiere lavar, entonces, hoy, la, la, la penetración, del pañal desechable, ahorita, no es ni la sombra, él era hace varios años atrás, entonces, por otro lado, otra percepción, era, el pañal desechable, tan caliente, que irrita al bebé, entonces, se hacía, mucha publicidad comparativa, y por qué, es que el bebé, el bebé se irrita, porque el bebé le salía, y le manchaba, y le, le daba, le daba esa irritación, en su pierna, el pobre bebé, entonces, lo que se buscaba, en esas mostraciones, que se hacían, en las piernas, se hacían, es que se agarraba, el pañal de la competencia, sin decir, la competencia, pues, simplemente, se decía, miren, este otro pañal, y este, pero este es otro, que hemos comprado por ahí, no sé, es prohibir mostrarlo, y se hacía experimentos, con productos muy similares, al, al tití del bebé, con la composición química, para comprobarlo, que no se salía, el producto, y si no se salía, no había irritación, el principio detrás de todo eso, entonces, en nuestro país, sí se pueden realizar comparaciones, con otros productos, pero de forma genérica, no específica, aquí no, no, no lo acostumbran las empresas, sin embargo, en Estados Unidos, si ustedes lo ven, eso es normal, las marcas se ponen, y se dan duro, y dicen, yo soy mejor que el bebé, de hecho, ustedes pueden entrar, a plataformas, de marketing digital, donde les comparan, verdad, Amazon, es la marca, y está con una X, lo que tiene, y lo que no, no tiene, y ustedes, cogen lo que tengan, esto no, generalmente, no se hace, en nuestro país, y la otra, eh, acción, la última, es lo que se le llama, disociación de marca, ¿qué significa, esa estrategia, de disociación de marca? Aquí, yo lo que, como su nombre lo indica, yo me, desmarco, por así decirlo, o me separo, como producto, como marca, del resto, y les hago, todos los demás son así, yo soy diferente, entonces, un ejemplo, que se dio hace poco, ustedes se dieron cuenta, es la famosa industria azucarera, de muchos años, ellos vinieron viendo, cómo su industria completa, podía bajar, porque la gente decía, no, el azúcar es mala, no lo endulces, o utilizar, todas esas marcas, edulcorantes, les llaman, o sustitutos de azúcar, y ellos comenzaron, a desmarcarse, y comenzaron a decir, no, si azúcar es mala, no existe, eso es un sustituto, pero si les se acuerda, en la campaña, dos cucharaditas, son suficientes, no te hacen daño, dos cucharaditas, y las famosas dos cucharaditas, tratando de marcarse, del hecho de, de, de un sustituto, en realidad, de azúcar, y ellos decían, en su campaña, abiertamente, azúcar de dieta, no existe, y es cierto, porque no es azúcar, son sustitutos, entonces, este, esa es una forma, de también, de decir, yo soy diferente, y me desmarco, del resto de productos, entonces, esas son seis acciones, que hemos visto, acá, para posicionar un producto, ahora, si regresamos, a nuestro concepto, y volvemos, a lo que es, la estrategia, la que es, la estrategia de, de Google Market, dijimos, que tratamos, de ganar, ventaja competitiva, llevando un producto, que logre, una propuesta, de valor, que me necesita, ser competitivo, y ganar, esa ventaja competitiva, en el mercado, en pocas palabras, si yo lo resumo, yo digo, que, qué es lo que busco, el que me dice, qué productos o servicios, voy a buscar, llevar a mi mercado, y cuál va a ser, la propuesta de valor, que voy a generar, por otro lado, a quiénes, a qué segmentos, de mercado, cuál va a ser, mi mercado, quién será, mi cliente, y por otro lado, cómo lo voy a llevar, a través de, cuáles canales, de qué, o cuántos canales, de cuál, o cuáles canales, quiénes, o quiénes, serán mis intermediarios, qué tipo de intermediarios, voy a tener, para qué, para lograr decir, cuál va a ser, mi posicionamiento, cuando yo entregue, este famoso triángulo, del, cotumán, verdad, entonces, eso es lo que les tenía, para hoy, finish, me encanta, cuando dice finish, sobre todo, un día jueves, preguntas, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo interpreto, sus silencios? David, ¿estará bien? ¿Qué tal, la hace emocionada, vi cuando le dije, qué propuesta, la propuesta, de la cerveza, o sea, quiero, en broma, lo que pasa, es que ya va a ser viernes, esa es la cuestión, o sea, yo creo que fue, un mal ejemplo, jueves, pero se dan cuenta, cómo las marcas, juegan, con este tipo, con el mensaje, para lograr posicionarse, en un mercado, verdad, así que, no sé, si nadie tiene, pues, otras preguntas, pues, nos vamos a descansar, ya, va, mañana es viernes, y nos vamos a ver, primero Dios, el día lunes, continuando, con esta unidad, que vamos, ya casi que vamos, terminando esta unidad, y terminamos, a mitad de la siguiente, no de esta que viene, sino que de la otra, pónganse al día, hijos míos, los que no van al día, si van al día, pues, ignoren que este mensaje, como dice, cuando le llegan a cobrar, si ya pagó, no haga caso omiso, ¿verdad? Profesor, buenas noches, entonces, ahorita estaríamos trabajando, en la unidad 3, ¿verdad? Estamos en la unidad 3, correcto, ahí estamos, en la unidad 3. Ok, ya me puse el día. Perfecto, la felicito, sí, sí, porque fíjense, no se preocupe, ya, a, martes de la otra semana, van a empezar a seguirla, y a talonear, los que no se han puesto al día, porque ya está acercando, entonces, para que no tengan problemas. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto, bendiciones, también, bendiciones, yo les guardo. Buenas noches. Hasta luego, fíjate David, dios Carlita. Buenas noches. Buenas noches. Feliz fin de semana. Igual. Gracias.